Uh, tinta Y en mi cama vamos a terminar Ella quiere alta calidad Y la llame con mala Le gusta que seas alcohol Y en mi cama vamos a terminar Adicta Te convertirás en adicta Recuerdo bailando me decía Que borracha solo sexo quería Pero ven Ven que yo te quiero comer Mala mía si no me porto bien Pero yo te voy a comer Solo ven Es lo que esta vida transmite Que sigas bailando en eso que consiste Contigo quiero estar Profesional, uso muy criminal Nena ven acá Pa' pasarla rico pero no se ponga Una vez acá Tiene cara de angel, pelo y demonial Ella quiere alta calidad Y la llame con mala Le gusta que seas alcohol Y en mi cama vamos a terminar Ella quiere alta calidad Y la llame con mala Le gusta que seas alcohol Y en mi cama vamos a terminar Adicta Adicta Te convertirás en adicta Recuerdo bailando me decía Que borracha solo sexo quería Adicta Te convertirás en adicta Recuerdo bailando me decía Que con ella solo sexo quería Pero ven Pero ven Ven que yo te quiero comer Mala mía si no me porto bien Pero yo te quiero comer Se lo ven Dile DJ plano que están escuchando los Mataliga Sube, 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 sube JCS Music Sube, 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 sube Yaya, yaya Yaya, yaya Lisi no cae Los Mataliga, Mataliga Put it on the track Yaya, yaya Fable 4 Lisi no cae Sandoonga Uh, tinta